Yo creo que ha sido un buen partido, sinceramente, desde el punto de vista del espectador. Hemos tenido enfrente un equipo que ha querido jugar, que ha buscado nuestra portería, que ha movido bien la pelota. Es un partido sufrido, pero también es verdad, hemos estrellado tres veces el balón en el palo, no es muy normal. Yo creo que el equipo merecía ganar y yo creo que merecía ganar por más goles. El primer tiempo, es verdad que a lo mejor nos ha costado un poquito llegar al área del Celta, pero aún así hemos tenido varias ocasiones, todas protagonizadas por Modric. Pero la segunda parte del equipo ha metido intensidad y yo creo que finalmente merecía no sufrir como hemos sufrido hasta el final. Porque con el 1-0 ha habido una contra preciosa en la que Morata ha estrellado el balón en el palo, que era el 2-0 y que probablemente eso nos hubiese llevado a otra situación mucho más favorable. Ellos han empatado los pocos minutos y al final hemos sufrido. La verdad que el gol de Kroos de gran categoría nos ha dado la victoria, pero contentos, contentos porque el equipo también ha tenido personalidad cuando ellos han empatado para superar esa situación que no merecíamos, porque probablemente en ese momento es cuando estábamos jugando mejor. Pero sabemos que esto es el fútbol. Morata aporta mucho trabajo, muchos movimientos, como decimos, mucho volumen. Y para un delantero siempre es muy bueno marcar. Aparte ha metido un gol que entrañaba dificultad, porque le dio con el interior del pie, así como de chanfla, con efecto, para evitar a su portero, a Sergio. Y la verdad que no era tan sencillo como parece. Y yo creo que le ha dado mucha alegría, porque a medida que uno marca goles, cuando es delantero aumenta la confianza. Y lógicamente un hombre como él, cuanto más confianza tenga, pues mucho mejor para nosotros. Bueno, es el campeón de Europa, por lo tanto es normal. El equipo además yo creo que está ofreciendo, como decíamos antes del partido, una muy buena imagen. Mucha gente joven, mucha gente de la casa. Eso a la afición le gusta. Pero también hay que decir que, por ejemplo, James, que ha salido en la segunda parte, yo creo que nos ha ayudado mucho en esos minutos, en donde, pues, cuando íbamos 1-1, gente con experiencia también creo que era importante en el campo, y él ha asumido esa responsabilidad. Por lo tanto, todos han aportado. Hombre, es una muy buena noticia para ellos, representar a tu país es lo mejor que te puede pasar, hay que felicitarlos. Pero para Ciudad, la verdad que esta semana no es una semana fácil, porque la mayoría de los jugadores no van a estar. Pero bueno, forma parte del calendario, tenemos que entender que es así. El objetivo, que vuelvan sanos, que todos ganen sus partidos, para que estén contentos, pero que vuelvan sanos. Porque cuando regresen, ya enseguida vamos a tener la Liga de Campeones. Bueno, tenemos que jugar antes aquí en casa otra vez, pero a la semana aproximadamente, ya comienza aquí la Liga de Campeones y tenemos que estar todos listos. La competencia yo creo que es muy saludable. Yo creo que eso mantiene a todo el mundo activo, que nadie sea consciente de que es imprescindible, de que tiene el puesto seguro. Y yo creo que eso es muy bueno para la plantilla.